La información nos lleva a Rosario y esta es la imagen de lo sucedido en un episodio muy confuso. La familia Torren está hoy en sus horas más difíciles de luto debido a un suceso extraño. Confuso lo definen las autoridades policiales. Gabriel, el hermano de Miguel, jugador de Argentinos Juniors, fue asesinado a golpe de puños. El joven de 34 años había ingresado al hospital de emergencias Clemente Álvarez con signo de fuertes golpes en el cuerpo. Más allá de lo que pueda determinar la autopsia y los detalles que definan los médicos de la manera en la que ingresó al hospital de emergencias Clemente Álvarez, hay datos que pueden surgir de la escena donde ocurrió este hecho confuso, un suceso que terminó siendo fatal. Gabriel Torren, hermano de Miguel, jugador de Argentinos Juniors de la Primera División del Fútbol Argentino, y este hecho extremadamente violento ocurrido en Rosario. Se sigue investigando las características que llegaron a la muerte de este joven. Gracias por ver el video.